Hola, mi nombre es Jerónimo Mancilla Vial, tengo 15 años y juego en el equipo del Pueblo. De los 3 años vengo jugando fútbol en el equipo Diamante Guachené y ahí pasé a la Academia Alemana. Tenía 11 años cuando fui a la Academia Alemana. A los 12 estuve en Oriente CF, un equipo acá de Medellín y a mis 15 llegué al equipo del Pueblo. Cuando tenía 3 años caminaba con los pies hacia adentro, entonces no me dejaba correr ni nada de eso. Por ahí yo tengo unas fotos, cuando estaba pequeñito, que mi hermano Camilo Mancilla me mandaba los balones y me tocaba patearlos pero me chocaba la rodilla. Poco a poco pude caminar mejor y me llevaron al Club Diamante Guachené. Desde muy pequeño Jerónimo le ha gustado el fútbol. Incluso nosotros tenemos una foto en la cual se ve Jerónimo en el antejardín de la casa jugando fútbol con amigos, el hermano, mi papá, allí en el antejardín. Siempre lo ha acompañado. Aquí estoy y lo seguiré acompañando. Cuando salí de mi casa, pues salí muy contento porque era cerquita prácticamente de Papayán. Estuve en la academia con algunos que están acá y Nefer, Davinson, Alan y ya. Y están acá conmigo independiente de Medellín. Ya Nefer se vuelve a los marzo y me quedó Alan y Davinson. Alan y Davinson son unos grandes amigos para mí, pienso yo. Hemos compartido años. Cuando él sale de aquí de vacaciones, que le dan permiso y llega a la casa, él sigue trabajando como si estuviera aquí. Él sale a la cancha a entrenar con los profesores que tiene allá en Guachené. Y sí, son felices cuando estoy en Guachené. Más que todos los profesores de Yamante Guachené, los tengo presentes. Y cuando voy allá me dan la oportunidad de entrenar con ellos de nuevo. Yo pienso que es un logro gracias a Dios. Fui más mi primer contacto como jugador. Y le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Y que se vengan más oportunidades confiando en él. Es muy activo, con muchas ganas de superarse, con muchas ganas de dar lo mejor, de demostrarse ante el mundo futbolísticamente. Mi sueño es más grande en el futbol que a campeón con el Medellín. Y esta es la selección Colombia. Generando la alegría a los colombianos. Muchas personas dicen, juega mucho. Un gran jugador. Agradecerle a todas las personas que han hecho posible que Jerónimo llegue aquí. Porque es un proceso. Eso no se ha dado de la noche a la mañana. Es un trabajo que viene de muchos años. Y pues cuenta con nosotros como padres familia. Y nos sentimos orgullosos de Jerónimo. Y agradecidos de verdad con el equipo. Con los equipos que han aportado a la formación de Jerónimo.